Hola queridos amigos, nuevamente Mille de Los Ángeles, esta vez con el mensaje para las personas del signo de Virgo a nivel del amor. Recuerda que esta es una lectura general que puede uno aplicar para ti. Puedes ver el video de tu signo solar, tu signo ascendente y tu signo lunar. Si deseas una lectura personalizada, puedes contactarme. Los datos están en la descripción de este video. Algunas personas de este signo podrían estar atravesando una etapa en sus vidas de caos. No solamente a nivel externo, sino sobre todo a nivel interno. Recuerda que como es arriba es abajo y como es adentro es afuera. Tu realidad la creaste desde tu pensamiento. Es tu pensamiento el que crea tu realidad. Si deseas que esta realidad, eso externo cambie, el primero que debes cambiar eres tú a nivel interno. Este es un proceso que a veces cuesta. Primero aceptar que es necesario hacerlo y segundo emprender el camino. Porque es un camino un poco pedregoso, un poco difícil en el sentido de que a veces tenemos un concepto equivocado nosotros mismos. Nos vemos con el mejor, con una lupa en las cosas muy buenas. Y quizás dejamos la llave embolatada, perdida de la habitación donde están las cosas no tan positivas que tenemos como personas. Pero es un momento precisamente para buscar la comunicación y el equilibrio entre tus sombras, tus zonas de sombra y oscuridad y tus zonas de luz. Eso que consideras bueno y malo de ti o que otras personas consideran bueno y malo de ti. Y cuando logras esto, cuando no estás negando tu oscuridad y estás obsesionado solamente con ser luz, solamente con ser la mejor versión de ti a partir de tus cualidades, cuando olvides que tienes también defectos o quizás potencialidades que tú o que la sociedad, que otras personas consideran negativas o malas, estás quizás perdiendo oportunidades de crecimiento y de avance equilibrado y de manera total, unitaria, holística. No todo lo que consideramos negativo de nosotros, de otras personas o de las situaciones es así. Esto es un pensamiento de juicio y a veces hay que abandonar los juicios y hay que abandonar los prejuicios y las creencias para poder ver las situaciones de otro modo y experimentar el mundo de un modo un poco más sano, más equilibrado y más armónico. Y precisamente algunos van a tener que buscar la armonía con su entorno, con personas o situaciones que difieren mucho de ustedes, de su forma de ser, de su forma de ver, de percibir, de ser en el mundo. Quizás personas con otras tradiciones, con otras culturas, de otros lugares, con situaciones o personas que les son extrañas, que quizás son extranjeros, de alguna manera no coinciden con lo que ustedes han aprendido y es momento precisamente para que estas conexiones, estos encuentros, ustedes lo asimilen como una oportunidad de aprendizaje a nivel de tolerancia, a nivel de amor incondicional, a nivel de búsqueda de la unidad y no de este sentido de separación en el que el ego nos sume, sino de ver al otro como un espejo tuyo, como parte de ti y de tomar responsabilidad y corresponsabilidad con todo lo que está conectado directa o indirectamente contigo, con todo lo que te afecta. De esta manera también es posible que tú co-crees, que vayas negociando de tal manera que se pueda convivir entre la diferencia, para que no se genere más caos y para que estas diferencias sean potencialmente buenas, positivas, constructivas y no todo lo contrario. Un momento para hacer uso de la sabiduría interna, hacer uso de la experiencia, quizás de la capacidad de negociación, de convicción, las capacidades orales o de comunicación para establecer lazos con otras personas, con personas diferentes, con personas nuevas, con gente que quizás está lejos, con situaciones o personas que están a la distancia. Puede ser distancia física. Recuerda que el mundo, las relaciones también pueden ser cuánticas. Puedes estar conectado a nivel cuántico con situaciones y con personas, no solamente en este tiempo y espacio de la tercera dimensión, sino a nivel multidimensional. Es un momento para que emprendas el camino de aprendizaje acerca de todos estos conceptos de cuántico, multidimensional, en fin. Y para que entiendas que estás conectado y que estás co-creando con todo lo que está dentro de tu realidad. El ángel para la coherencia y el orden te dice el cosmos es orden. Todo en el universo, todo en el cosmos tiene un orden y tiene un propósito. Este ángel te ayuda en caso de obstinación, pedantería, imposiciones, caos. Te ayuda a encontrar la armonía y el equilibrio. Y te ayuda a encontrar la forma de convivir a pesar o en medio de la diferencia. Espero que recibas con aceptación, con amor, este mensaje de los ángeles. Y que encuentres la coherencia, el orden y la armonía en tu vida. Yo te envío un abrazo a luz y muchas bendiciones. Gracias. 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 Gracias.